Que nadie me rescate Tiene que ser Cuando te vayas Pesando en los dos Tiene que ser Cuando te vayas Tiene que ser Pesando en los dos Tiene que ser Cuando te vayas Ya me enteré Que no me amas Tiene que ser Cuando te vayas Ya me enteré Que no me amas Yo no hay nada No hay nada Pero I still love loving you Sega estoy Que no hay nada amor Yo no hay nada No hay nada Pero I still love loving you Que no hay nada No hay nada Que no hay nada Pienso en los dos Pienso en los dos Que nadie me rescate You don't mind, I know nothing But I still love loving you Cega estoy, creyendo en el amor You don't mind, I know nothing But I still love loving you Cega estoy, creyendo en los dos 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 Cega yo Cega Cega Dime que ser, cuando te vayas Ya me enteré, que no me amas Dime que ser, cuando te vayas Ya me enteré, que no en los dos Que nadie me rescate Dime que ser, cuando te vayas Ya me enteré, que no en los dos